La exposición Ministerio de la Guerra 1931-1939, tiempos de paz, tiempos de guerra, analiza el papel de este ministerio en los años 30 a través de documentos y fotografías históricas. Más de 130 objetos e imágenes que reflejan la importancia de un ministerio que de repente se convirtió en el centro de la política nacional al verse obligado a encabezar la defensa de la República ante el golpe de Estado militar. Vamos recorriendo con el hilo argumental de qué obligaciones tuvo que asumir el Ministerio de la Guerra para tratar de dar respuesta a lo que la historia les iba pidiendo a medida que pasaba el tiempo. Organizada por la Fundación Largo Caballero, la exposición también reivindica la figura de este político, impulsor de una amplia reforma en el Ejército. Conocer nuestra historia, conocer los errores y los aciertos es también un objetivo muy importante y con esta exposición hemos contribuido en algo a ese conocimiento, pues nos daríamos por satisfechos. La muestra sirve de homenaje así a los que hace décadas entendieron el papel democrático que hoy representa el Ejército. El Ejército del Ebro Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela Pero nada puede en bombas, rúmbala, rúmbala, rúmbala Pero nada puede en bombas, rúmbala, rúmbala, rúmbala Donde sobra corazón, ay Carmela Donde sobra corazón, ay Carmela